Levántate cabrón huevón, todavía estás acostado, te dejé la ropa y la lavadora para que la atiendas, te me pones a barrer, a trapear, me lavas la losa, ya que termines, antes de las 8 me tienes que llevar a la niña al kinder, yo ahorita vuelvo, y pobre de ti que andes de cabrón jodido. Arremangaron a alto cerito, el que andaba siempre en los fringüelles, con su troca vestido a la moda, cervecita helada y cambiando de pieles, en los altos era distinguido, gastaba billetes con mujeres, y en la mesa todo reservado, lo trataban bien, parecía un influyente. Trabajaba cuando se podía, y el dinero siempre fue su fuerte, pues pagaba música y bebida, y nunca se aguitaba, sobraban billetes, pero no todo es felicidad, en la vida hay altas y bajitas, le pusieron gamarra a mi compa, que andaba a la puerta y no iba a su escobita, pero no todo es felicidad, en la vida hay altas y bajitas, le pusieron gamarra a mi compa, que andaba a la puerta y no iba a su escobita. A mi se me hace que foto lo hache, o tal vez polvo de calavera, agua fresca tal vez lo aprecieron, porque era muy gallo y muy perro a las viejas, ya no traje esa troca arreglada, ahora cae un bochito pedorro, el dinero tampoco le alcanza, la tóxica gasta y se compra de todo, pero no todo es felicidad, en la vida hay altas y bajitas, le pusieron gamarra a mi compa, que andaba a la puerta y no iba a su escobita, pero no todo es felicidad, en la vida hay altas y bajitas, le pusieron gamarra a mi compa, que andaba a la puerta y no iba a su escobita. Me llevaban correteando, traigo al diablo atrás.